A huevo, a huevo chile A huevo chile Oye esa pinche cabeza y cállate we A huevo Manas que de esas matatas se tiene Menos carnal, acá el carnal A huevo chile we Están de comatudo hoy we No porque guacarío we Esta rueda se va a dar un niño A huevo chile we A huevo chile we Pero no hay pedo, aquí te las matas Porque No hay pedo No hay pedo, aquí te las matas 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 ¡Gracias!